Toca el turno a la tierra chapaneca porque uno de sus hijos predilectos festeja su 75 aniversario. Él es Heraclio Cepeda y Flor Álvarez platicó con él precisamente sobre su compromiso con Chiapas. El escritor, poeta y cuentista también se refirió a temas como la izquierda en México y el fomento a la lectura en nuestro país. Toda mi vida he tenido un gran interés en el estudio de la historia en general y la historia de Chiapas en particular. Mi biblioteca misma ocupa un gran número de volúmenes sobre la historia del sureste. Ahora, cuando vas a hacer novela no te puedes frenar a la imaginación, pero cada personaje debe de estar justificado en esa época que está uno describiendo. Toda mi obra está en Chiapas. Yo creo que la única forma de ser universal es ser profundamente local. Únicamente cuando uno tiene la raíz profunda, puede uno aspirar a estar en cualquier lugar del mundo. Cuando empezaron a decir que mi literatura era indigenista, pensé de inmediato en cierto tipo de literatura que trata a los indios desde afuera como un espectáculo lejano. Y mis personajes son hombres y mujeres que hablan en esas lenguas porque son los que mejor conocían. Si hubiera conocido cosmonautas, a lo mejor escribo sobre cosmonautas. Entonces, yo rechazo que mi literatura es indigenista. Mi literatura es, y no todas, sino mi primer libro es acerca de los indios. Los personajes son indios e indias. Yo toda mi vida he sido miembro de la izquierda. Actualmente no tengo una participación partidaria, pero política sí. Yo creo que lo que tiene que ser la izquierda es volver a ser la izquierda. El rector Saruján me hizo el alto honor de conferirme la dirección de Radio UNAM, que para mí fue una felicidad enorme poder estar al frente de UNAM. Y creo que se logró una cosa buena. Cuando yo fui nombrado director, me di cuenta que Radio Universidad, en lugar de transmitir, susurraba. No le escuchaba a nadie. Su capacidad de transmisión era mínima. Entonces yo pensé que la primera obligación mía como director era conseguir un buen transmisor. Poder, potente, y conseguimos dos. Lo que he aprendido ya de viejo es a no dar consejos. Porque no hay nada más aburrido que un viejo aconsejando, aconsejando, aconsejando. Lo que sí pienso es que la falta de buenos lectores en México, hay que recordar que no estamos leyendo un libro y medio al año, mientras los suecos están leyendo 75. Pero eso no se puede resolver de la noche a la mañana. Eso tiene una larga cola. Viene desde la niñez. En primer lugar, el niño no ve libros en su casa. En muy pocos hogares mexicanos hay libros. Los papás no leen. Y en la escuela primaria yo tengo el enorme respeto por los profesores de primaria. Pero con su afán de que los niños lean, obligan a los niños a leer un libro. Y esa es la mejor vacuna para que nunca más sean lectores. Yo hace 25 años, junto con otros compañeros, propusimos que en los salones, hubiera libros para que el niño lo tomara sin necesidad pedírselo a nadie. Por fortuna, los libros del rincón funcionan. El niño va, se lleva el libro sin que nadie se lo exija ni le diga cuál. Lo lee, no tiene que informar a nadie. Y un día se pone a conversar lo que ha leído y allí habremos ganado un lector para toda la vida.